Un gran éxito resultó el desfile de moda Ethnic Remeister, que dio a conocer el trabajo de la diseñadora oaxaqueña Elisa González Gris. El programa se desarrolló en el exclusivo salón Punta Cristal, en donde se dieron a conocer al menos unas 40 creaciones de la diseñadora basadas en distintas culturas étnicas, con diseños atrevidos y vanguardistas. Elisa González Gris triunfó en la alfombra roja y posteriormente en la pasarela plateada, con destellos de luces y diamantes. Gracias por sus palabras de aliento a los amigos, a la familia que siempre están. Gracias por creer en mí, gracias a mi equipo por ser mi equipo y por ser un equipo. Gracias a la prensa por su apoyo desde el principio y sobre todo otra vez al público que me acompaña en este nuevo comienzo, en esta nueva etapa y en esta historia que estoy comenzando. Es una mezcla de varias culturas, muchos colores, textiles, materiales y pues creo que el resultado ahorita que lo estoy viendo es, pues no sé, me encantó, a todas las personas les encantó y es lo que a mí me satisface, que a todas las personas les guste todo lo que yo hago. La aplicación de bordados y textiles de origen oaxaqueño, combinado con influencias africanas expuestos en bellas modelos y jóvenes, mostraron una tendencia que, aunque podría parecer, no está destinada a una edad en específico. De acuerdo a la diseñadora, este tipo de ropa es para gente muy segura de sí misma, dispuesta a experimentar sin temor. La creación de estos diseños le tomó al menos seis meses a la talentosa oaxaqueña que busca abrirse paso y colocar a Valentina Pergolesi como una de las mejores marcas a nivel mundial. Un mes, un mes y medio, pero bueno, disfruté mucho la preparación, sí fueron algunos cambios muy drásticos, pero bueno, el resultado es lo que vale. Valentina Pergolesi es una persona que diseña para las personas atrevidas, seguras de sí mismo, para las personas que no les da miedo nada, que no son, que no les tienen miedo a las críticas de las otras personas. Es una persona libre, una persona segura de sí mismo y bueno, la meta ahorita es, pues, llegar, no sé, no sé hasta dónde, ¿verdad? Pero pues para mí me gustaría que mi marca primero sea muy conocida en todas las personas. Con imágenes de Daniel García e información de Alexi Espinosa, MVM Televisión.